¡Quédate en la guachita, guabueondo! ¡Ahí sí, guay, ahí sí! ¡Ahí está ganando! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Hola, hola, qué tal, querida guachita de guachita de la sintonía popular de Piduja Radio Nego! ¡Ya estamos vacilando! ¡Vacilando! ¡Vacilando, vacilando, 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 vacilando! ¡Vacilando en Piduja Radio Nego! ¡Vacilando! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, mami! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, mami! ¡Me voy! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui, mami! ¡Me fui! ¡Ay! ¡Mal superlotón! ¡Qué seco, qué seco! Y ahora que estamos aquí vacilando, rico, en Piruja Radio Network, todo es glamour, todo es fashion, aquí, en Piruja Radio Network. Y junto a Maestro Lucho Zapata y en las palabras para el micrófono, rico, esto piso encajando. Maestro Lucho, ¿qué dice usted? ¿Tiro la propaganda primero? ¿O digo lo que tengo que decir? La propaganda, ¿cierto? Y después la sacamos. Ya, vamos con la propaganda, seamos profesionales porque igual están pagando la policía, ¿tocuerdas? Adivine con qué opciones estamos. Estamos con el más cototó, con el más connotado, el más gallado de los auspicios. Estamos juntos a... ¡Eeeeh! ¡Dudin Nicodem! ¡Adudin 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 Nicodem! ...especial para las que andan con el guarano arropellado. ¡Ojo! 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 Porque si vos andáis estos días y andáis con la hueá, te ponéis insoportable. Y no te le puedes decir nada porque sos estáis en guacho el toque. Vamos a tener a Juan Spelkin escuchando tu drama como los juanes y dando razón que sea más fea que el diablo con diarrea. Además, 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 música para que lloramos, entendido. Porque nadie te entiende y sos cochino de vedeto mediante la nascota en la cara. ¡Echala, que no es la esquina con derecha, ir en baño o en buzo sin pintarse! Y, pobre de Juan, que te diga que estáis fea, invitan ferretería aviónico, Jardín Infartil, Tío Jovino y Guti María Pizarro. Pues le mandamos un gran saludo a la Lucía Arraza que está escuchando el programa, está con los chicos. Y nos van escuchando en la Piruja Radio Network. Oye, maestro, ¿lo vamos a hacer en una pequeña menopausia comercial o sí? Ah, pobre de Juan, ¿lo vamos a hacer en una pequeña menopausia comercial? Y después tenemos algo que comunicarles, muy importante aquí en Piruja. ¡Meno pausa comercial y ya estamos de vuelta con Piruja Radio Network! Centro de Estética y Peluquería, Marion Dubois. Si tu problema es que soy más peluja que su vaca, parecís su apibro con pata. O levantáis el ala y si te asoma la manza y echa un pepelo... Entonces, vente a depilarte con Marion Dubois para saber lo que es bueno. Queda más pelaita que un... Tirando, más pintas que zapatos cagados en la punta. Además, hacemos pases, brushing, teñido y desteñido de pelo. Corte escalonado y maquillaje. En resumidas cuentas, te dejamos más arreglar que soltén de maricón. Ven a nuestro centro de Estética, Marion Dubois, el colisón que costa bonito. Amiga, si tu hijo y chico pasas todo el día en la calle a Poto Belal con los mocos colgando... No saben lo que es el respeto. Es parado en la enlaza y con cuéas a decir puro garabatos. Ya es hora de que lo enderecí en el jardín infantil, Tío Jovino. En el jardín infantil, Tío Jovino, aprenden de pendejoas el conducta. A ser bien postado, a no ser en chacobo, y saber de chiquitito cuántos padres son tres moscas. A ser católicos con el Tío Jovino, pa' que te reciba a tu roca coxí y tu segundo CMR, y los niblí pa' entrar a primero. En el jardín infantil, Tío Jovino, amamos a los niños, porque los niños son ricos, ricos, ricos. Oh, son ricos. Oh, son ricos. Pideos que no atacan el indolfo con mi pierna, la cece, porque está dañada de mí, y la loca no anda más caja de hambre. Esto caso la próxima semana salgo con la domenica, ya te quiero ver si soy chorro chito, ¿vale? Periza, la que más escucha la cárcelo domingo, en radio especial del Club de la Boca. ¡Gracias! Para decir unas palabras con respecto al ajenadito, conocido peruquero de la población, que tenemos una triste noticia que comentarle. Han sido dos semanas muy tristes, preocupados de la suerte de un personaje muy querido acá, porque a quien en la población no le ha costado el pelo alguna vez el maricón general. Sí, todos aquí lo queremos mucho en la emisora, sobre todo el maestro Luis Zapata, que una vez en un volaje copete se lo mandó a guardar. Entonces a todos le tenemos mucho cariño, mucho respeto y ustedes saben que hay dos semanas. Está en el lugar, incorrecto a la hora, incorrecto a la hora, se fue a meter a las Rockefellers. Nosotros odiamos a poner a Rockefellers porque son apatotados, son un pandillero, delincuentes, mal nacidos, chichis, mariconcitos, con toda su letra. Son mariconcitos. ¿Qué pasó que el jernarito fue a dejar a su abuelita? Y los de la Rockefellers, los malditos de esa población, los salieron a perseguir en un callejón. Le sacaron la cresta y me lo sacaron a matar las costillas y le metieron un palomastillo para eso por el resto. Por el resto. Entonces, el que es muy, muy delicado, lo llevaron al zapu aquí de la población. Y tenemos que comunicarles lamentablemente que ayer, faltando 10 para las 12 de la noche, falleció el querido maricón Genaro. A mí me cuesta mucho hablar ahora, porque al maricón Genaro yo lo quería mucho. De ese hijo que me cuesta el pelo. A veces me cuesta el pelo curado, me dejaba la caga en la cabeza. Pero igual todo el mundo lo quería y lo respetaba. ¿Cuántas veces el jernarito así curado, cuando se ponía a cometear, no quiso que yo le diera a Wetterfly? Y desde lamentablemente ayer, faltando 10 minutos para las 12 de la noche, dejó de sentir el maricón Genaro. Lamentablemente, su cuerpo no soportó. Recordemos que tenía un desprendimiento anal. Entonces, la venita, la venita que va por ahí, la caquera que le hice, le explotó. Y fue por dentro que tuvo una hemorragia y una citisemia que le hice. Entonces, nosotros queremos mandarle un gran saludo a su familia. Y a todos esos hueones más nacidos de la Rockefeller, se las echaron, hueones. Nosotros vamos a volar, hueones, no estamos ni ahí. Y sabemos que un juez perfectamente es que le ahorro a los hueones, maricón Chalula. Te tiraste, maricón Chalula. Así que si un día me ha dicho, si tu madre con doscientas puñanas, nadie juez, nadie juez, nadie juez. Eso no se hace. Así que estamos muy chistes, muy adoloridos. Más adoloridos tenían los gente cuando le pegaron, pero esto no se va a quedar así. Así que queremos invitar a toda la gente a que lo apañe con el hashtag. Cagaste, maricón Genaro. En gratitud, en homenaje al gran Genarito que se juega para el patio de los callados. Me cuesta mucho hablar. Monse Lápez es un especial y tiene que echarle balas. Así que hashtag, cagaste, maricón Genaro en Twitter, para que la gente dé su condolencia. Nosotros lo vamos a estar transmitiendo mañana, de la cancha, a donde van a hacer el cerebro. No, a mí me duele más que nada esta noticia, porque ahora la voy a tener que pagar para que me costen el pelo. Pero bueno, te mandamos un saludo. Siempre te amo ya en el corazón y en la memoria. ¿Qué le podemos decir? Hasta siempre, maricón Genaro. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre, maricón Genaro. ¿Sabes qué? No sé qué decir la publicidad de la disco. Se lo ha ido, lo dejó el maricón más guarnado de la bola. Uno es el maricón Genaro y el otro es el maricón Tito. Hasta siempre, maricón Genaro. ¡Fuiste bueno! ¡Fuiste bueno, maricón Genaro! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Es que es bueno que es un gran parte! ¡Esto nos va a quedar aquí! ¡Tenirás dicha nula! ¡Los vamos a violar a tu abuela! ¡Ya tu mamá! ¡Los vamos a violar a tu abuela! ¡Estoy dispuesto a destruirme y no!